El día de hoy unos ricos camarones al mojo de ajo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal La Cocina de Mamá Fiva. Yo soy Nery y el día de hoy vamos a cocinar un rico platillo, súper rico, súper delicioso, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Y vamos a hacer unos ricos camarones al mojo de ajo. Quiero que me acompañes, que te quedes, que te quedes y me sigas viendo para que veamos cómo lo vamos a realizar paso a paso, cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues quiero, antes de comenzar, de que te vengas para acá y me ayudes a cocinar, quiero agradecerte porque me estás viendo, porque me sigues apoyando. Ahora yo te pido que me sigas apoyando, poniéndole me gusta a mi video, comentándome, ¿verdad? Ya te he pedido que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Si tú es primera vez que me ves y no te has suscrito, te animo a que te suscribas a mi canal y juntos aprendamos y hagamos diferentes recetas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, manos a la obra, a lo que nos cruje, chencha, y pues vente para acá y vamos a cocinar. Los ingredientes que vamos a necesitar, amigos, pues obviamente es nuestro camarón, ya lo tenemos lavado, lo tenemos limpio, desvenado, ya está completamente limpio. Nuestros camarones, mira, como puedes ver, están súper limpios. Ya están aquí en nuestro platito y los ingredientes que vamos a necesitar, va a ser tantita aceite de oliva, vamos a necesitar aceite de oliva de esta. Si tú no tienes aceite de oliva, no importa, mira, ya me queda poquita, pero si tú no tienes, puedes utilizar cualquier otro aceite. Vamos a necesitar mantequilla, yo en esta ocasión tengo de esta, pero la que tú tengas vamos a necesitar, a utilizar. Vamos a ocupar también ajo, vamos a hacer espléndidos con el ajo porque la mantequilla y el ajo son súper amigos, son súper amigos y es un riquísimo sabor que suelta. Vamos a ocupar también pimienta en grano o molida como la tengas y también ajito, ajo en polvo. Esto que tengo aquí es perejil y cebolla morada, eso es para al final decorarlo y complementarlo, ¿sale? Vamos a pasar a nuestro sartén y pues paso a paso vamos a iniciar. Pues vamos a iniciar, amiguitos. Mira, de este lado tengo una rica sopita de arroz, pero esta sopita de arroz hoy es integral. Le vamos a bajar un poquito nosotros a la, a los, pues queremos más saludable, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer nosotros hoy integral. Queremos ponernos fitness, mi esposo y yo, a ver qué tal. Vamos a iniciar, amigos, a ponerle tantito aceite, aceite a nuestro sartén, con ese suficiente. Y vamos a incorporarle la mantequilla también. Con la mitad, yo creo que está súper bien, para no ponerle todo. Con la mitad de nuestra barrita de mantequilla. Nuestra barrita de mantequilla es de 90 gramos. Así que la mitad, ¿sale? Y, pues mientras se derrite aquí, vamos a bajarle a fuego muy bajito. Muy, muy, muy bajitito. Y vamos a pasar a picar nuestro ajo. No lo picamos antes, pero no importa, lo vamos a picar. Entonces, mira, yo tengo un ajote bien grandote. Aquí ya tengo uno empezado. Lo voy a picar finamente. ¿Y qué crees, amigo? Amigo y amigas. Pues ya les di mi filito, ya se nota, ya se nota. Ya les di filito a mis cuchillos. Estoy, fíjeme, fíjeme en mi micrófono. Digo que no me vaya a traicionar, porque luego ya ven que tengo problemas de audio. Y como no recuerdo si lo cargué, así que estoy fijándome y fijándome, muchachos. Y ahora les dije muchachos, ¿verdad? Jovencitos. Muchachos y muchachas. Vamos a empezar a picar. Así, mira, finalmente. La mantequilla, amigos, es súper, súper aliada del ajo, ¿eh? Que ahí suelta un aroma, un olor súper, súper rico. Ya está así. Si tú no tienes ajos frescos, puedes usarle el ajo en polvo, ¿eh? Yo me gusta mucho, mucho con el ajo así, pero aún así también le complemento con tantito ají. Ya está súper bien así, mira. Si gustas darle otra pasadita por aquello de que quedaron así, unos grandecitos, pues lo podemos hacer, ¿verdad? Muy bien, así vamos a pasar al sartén. Pues ya está listo, amigos. Vamos a ponerle nuestro ajito, como te comenté. Así vamos a ponerle nuestro ajito. Así vamos a ponerlo justamente. Vamos a quitar lo que le haya quedado aquí. Y en ese momento le vamos a agregar unas gotitas de limón, nada más unas gotitas. Y le vamos a agregar su pimienta en grano o pimienta molida. Así. Y también le complementamos con ajo en polvo. Vamos a guisar esto. Y de por sí, amigos, esto ya está soltando un olor que, ¡ay, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Voy a buscar mi palita, mi palita de madera. Así vamos a dejar que suelte su rico saborcito. Así, así solamente. Y vamos a pasar ya mero a lo mero bueno. A poner nuestros camarones. ¡Ay, qué delicia! Huele súper rico. A mí me encantan esos camaroncitos así. Y pues, me fascinan, ¿eh? Si gustas aquí mismo, puedes irle poniendo algunas, la cebollita en juliana. Es más, vamos a picársela. Y vamos a ponérsela ahí, ¿sale? Mira, vamos a picársela, así como te comento. La tenía para decorarla al final, pero podemos dejarla así. Vamos a hacerlas así, finalmente, en juliancitas. Así. Así, mira, así justamente. Ya. Una vez que vamos a quitarle, mira, por acá está un pedacito que le vi que salió nuestra cebollita, como un poquito marchita. Vamos a retirarle eso. Vamos a retirar lo que se vea malito. Y, pues, vamos a alzar. Vamos a soltar eso. Así de rico. Vamos a incorporar nuestros, nuestros ajos. ¿Sí estoy grabando? Sí, nuestros ajos. Nuestros ajos. ¡Ay, no más! Nuestros, nuestros camarones, amigos. Vamos a poner tantita salecita, así. Y permíteme tantito, porque mi niña ya está hablando. Ya volví. Segunditos. No, más segunditos, porque nuestros camarones no debemos redescuidarlos. Y, pues, vamos a esperar, amigos, a que suelten su juguito. Estos camarones en unos 10 minutitos van a estar. Unos 10 minutitos. Este, muchas personas les gusta taparlo. A mí no me gusta tapar el camarón. No me gusta taparlo porque en ocasiones sí, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Pero hoy no se me da la gana de taparlo. No, hoy no lo quiero tapar, amigos, porque quiero, no quiero que se me vaya a encoger mucho. Sale, así con su mismo juguito. Vamos a dejar, amigos, que se nos cosa, que se cosa bien. Bien cocidito. Lo vamos a ir viendo cuando esté cocinadito. Y, pues, vamos a ir checando, ¿sale? Como unos 10 minutos los camarones están. Por allá ya está mi sopita de arroz implándose. Entonces, pues, vamos a dejar el proceso, amigos, ¿eh? Vamos a dejar ese proceso. Y les digo que aquí huele súper delicioso, súper rico. ¡Ay, el olor, Dios mío! ¡Ay, dirían por ahí qué sabroso! Yo digo qué rico, qué delicioso, porque está el olor aquí en la casa, en mi cocina. Súper, súper rico. Mira, aquí ya el camarón nos está indicando, te lo voy a acercar para allá. Nos está indicando que ya casi está listo para voltearse. Ve el colorcito que está poniéndose. Color de guachinango ya, ya se está poniendo. O color, como color salmón, color naranjita. Ya nos está diciendo el camarón, ya volteame. ¡Ay, se me hace igual la boca! Volta, vamos a checar, mira. ¿Ya viste? Vamos a dejar que el juguito incorpore ahí. Y, pues, ahorita que esté listo, vamos a voltearlo. Amigos, pues, ya los vamos a voltear. Los vamos a voltear nuestros camaróncitos. Ya así vemos que les hace falta. Yo siempre tengo esa costumbre, amigos, casi siempre de voltearlos todos así. Yo estuve un tiempo ayudándole a mi papá. Y, pues, vende tacos. Y, pues, nos acostumbramos mucho al calor, ¿eh? Al calor, al calor. Súper ricos. Mira nada más, qué belleza. Mira nada más, qué delicia. Ay, 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 papantla. Mira, mamá. Ay, Dios mío. Y ese caldito, súper, súper rico. Súper rico, súper delicioso. Mientras se cocinan de este lado, que no va a tardar mucho, vente para acá y acompáñame a picar perejil. Ya lo tengo lavado. Vamos a quitar estos palitos. Y vamos a empezar, si me veo, si me alcanzo a ver, si no, deja, levanto un poquito. Así. Vamos a empezar a picarlo. A picar. Amigos, miras, qué rico huele. Súper rico, súper delicioso. Y las cebollitas también vamos a picar medias lunas. Con esa es justo y necesario para decorar nuestro platillo. Así vamos a dejarlo y vamos a pasar a ver nuestros camarones. Amigos, pues ya, ya están. Ya vamos a apagarle. Mira nada más qué delicia, qué rico. Y por acá, te voy a estar enseñando mi rica y deliciosa sopita de arroz integral. Que ya está lista, ya le apagué. Y pues vamos a preparar nuestro rico platillo. Mira, te acerco más. Ve qué rico. Qué delicia. Mira, mira nada más. Mira, 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 mira. Qué delicia. Hazlos, hácelos a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá. Consciéntenlos, consciéntenlos. Y haz este rico platillo, súper rico y súper delicioso. Vamos a pasar a servir. Mira, amigos, voy a empezar a servir. Vamos a empezar a servir nuestros camarones. Mira, los vamos a ir sirviendo así. Yo te los voy a servir así. Y voy a dejar espacio para el arroz. Voy a soltarle un toquecito así de rico. De nuestro perejil. El perejil es súper beneficioso. Te regula, dicen que la presión arterial y yo sí lo he comprobado. Y el colesterol. Y así como los camarones contienen mucho colesterol, pues hay que balancear nuestro alimento. Mira nada más qué delicia. Observas qué rico. Ahora voy para allá. Voy a prepararlo con mi rica sopita de arroz. Vamos a agarrar una, esta cucharita. Voy a agarrar así. Voy a tapar. Ay, ya después limpiamos ahí. Mira nada más qué rico. Nuevamente te paso, te enfoco. Qué delicia, qué ricura. Y nuestra sopita de arroz integral súper esponjadita, mira. Pues vamos a probar esta belleza, amigos. Ya vieron qué rico se ve. Se ve y lo va a estar. Voy a probar. Voy a acompañarlo con otro aderecito que voy a hacer que en mis otros videos ya lo has visto. Pero por lo pronto, pues vamos a probarlo, ¿verdad? Vamos a probar esta delicia que sí se me está tirando la baba como yo-yo. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Lo vamos a probar. Están muy ricos. Vamos a probar nuestro arroz, ¿eh? Están muy, muy delicioso. Te animo a que te suscribas a mi canal, te animo a que sigas viendo mis videos y pues más videos como estos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Pues esto fue el día de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me súper mega encanta. Así que pues no me queda más que agradecerte y pues hasta mi próximo video.